¡Mira señores! ¡Tiene el Defendido! ¡Uno 200 soles! ¡Mira! ¡La familia que no se queda atrás! ¡El Ibas Cárdenas! ¡Toda la familia! ¡Buen día acompaña! ¡La familia Guevara! ¡Wow! ¡Puro 200 soles, señores! ¡Puro 200 soles! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, señores! ¡Quién es defendido! ¡Uno, doscientos soles! El madrino, Víctor Buendía, el romero, la madrina y el cariño para más que es. ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora va pasando! ¡Con una cerveciada! ¡Cerveciada para Víctor Buendía y la Karen Cabrera! ¡Y por aquí están pasando algo arruinados, no son esterrados! ¡La familia! ¡La familia que no se queda atrás! ¡Eligas Cárdenas, sobrecerrado, señores! ¡Sobrecerrado! ¡Andy Quinojosa, sobrecerrado! ¡Sobrecerrado! ¡Dinero en efectivo, la mamita Antonia! ¡Sobrecerrado! ¡Luzmar Cañaupas, regalo y dinero en efectivo! ¡Lisbert también está pasando! ¡Dinero en efectivo! ¡Hoy lo vuelve en millonaria! ¡Hoy lo vuelve en millonaria, Macy! ¡Luzmar Cañaupas, también dinero en efectivo! ¡Ahí está la mamita primitiva! ¡Macita! ¡Dinero en efectivo, buen día! ¡¿Cuánto, cuánto hay ahí?! ¡500 soles! ¡Noooo! Y a usted no puede que se ni manera, por favor Hay dinero en efectivo Orlando Ignacio también dinero en efectivo Wow, dinero en efectivo Félix Marcayauma y esposa dinero en efectivo Nuestro amigo Roger dinero en efectivo La mamita Hermilia Chipana dinero en efectivo Hoy también Luis Buendía Manuel Zanabria Todos están pasando con su sobrecerrado Y por aquí ya le están brindando la cervecita a los padrinos A los padrinos de Messi Víctor Buendía Romero y a Calique Benamasqués La mamita Irina Ponce dinero en efectivo Para Messi La mamita Irina Ponce Diez cajas de cerveza Diez cajas de cerveza A nombre del señor Fabián Ríos Primitiva Buendía Ahí, ahí, ahí Cinco nomás, cinco nomás Otro cinco es para el otro padrino Claro Cinco cacas Cinco cacas Cinco cacas Señor Fabián Ríos Primitiva Buendía Tomás Dores 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 De Dores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Nueva Internacional Perú!